La 38 edición del Rally Orbecame Isla de Nacerote tendrá un seguimiento especial por el programa de esta casa, Volcan Motor, estando en varios puntos de la isla para contar de primera mano lo que está ocurriendo en la prueba. Sí, ahí vamos a estar todo el equipo al completo, cuatro cámaras que vamos a poner en carretera, más un dron, más las cámaras interiores que pondremos en todos los coches. Así que vamos a estar con bastante trabajo tanto el viernes como el sábado para que la gente pueda disfrutar el martes de ese rally. Un evento que va a traer a Lanzarote lo mejor del mundo del motor de Canarias, siendo nuevamente el cierre de temporada de varias competiciones. Finalmente serán 58 equipos los que compitan en esta edición de lujo del Rally Lanzaroteño. Sí, de lujo. Hay que tener en cuenta que por primera vez los que se juegan en el campeonato provincial, que hay que decirlo, vienen a la isla Lanzarote a por ese último rally donde los puntos son necesarios, el rally mayor coeficiente, el autonómico por tercer año consecutivo se juega en Lanzarote, pero es que el insular de la gente de aquí, de los conejeros, también está ahí pendiente de unos puntos y se juegan. Aparte que tenemos tres pilotos venidos de península con grandes coches y los nuestros. Vamos a tener un rally súper eficaz, súper bonito y creo que es el rally que más inscrito ha tenido. El martes a las 9 y media de la noche tienen una cita en Lanzarote Televisión con el programa Volcán Motor, que les llevará todo lo que suceda en la cita automovilística por excelencia de Lanzarote.